Parcero, buenas tardes, es que pena molestar, disculpe, es que soy barado, es que pena molestarlo mi hermano, es que soy barado, me estoy increíble, necesito completar para desplazar, para poder llegar al trabajo, no es un parque, es que no tengo nada, no cargo nada. No sé si sea verdad, que si estás pinchado y necesitas llegar al trabajo, porque te quedas ahí, las veces que yo me he pinchado, y no solo con esta moto ya van dos veces, y con la moto anterior un montón de veces, pero las veces que yo me he pinchado donde estuviera, buscaba una bomba para despincharme, yo sé que el man no tiene plata, pero, y si buscas primero la bomba para despincharte, y luego pides el favor, o en la misma bomba, que es más seguro, ¿a dónde te vas a ir a despinchar? Si me van a entender, o sea, ahorita, o sea, ya sabes dónde ir a despincharte, estás en la esquina de uno de los centros comerciales, donde la gente tiene más plata, sí, ok, pero, ¿dónde te vas a ir a despinchar por acá? O sea, la que yo conozco más cerca para ir a despinchar es la texaco que queda en la 76, y si hacemos cuentas por cuadras 76, 82, son 6 cuadras, no más así, pero tienes que bajar más o menos unas 3, 4, o sea, este recorrido que yo estoy haciendo es lo que tendría que hacer él, caminando, o lo que yo haría caminando para despincharme. Pero, o sea, lo siento muy extraño simplemente quedándome ahí para llegar, y la excusa es que necesitas llegar a trabajar, si yo tengo la urgencia de que necesito llegar a trabajar, Primero, llamo a mi jefe y le digo que me pinché, y le digo lo siento jefe, me pinché, y segundo, comienzo a buscar dónde despincharme para llegar, ah, pues, al trabajo, si me hago entender. Y tercero, y tercero, no es por ser, no, no es por decirlo, no es por desconfiar de él, de pronto sí es verdad, pero si tienes trabajo, Y tienes moto, o sea, empezando por ahí tienes trabajo, y en este momento tienes moto, Dos mil pesos tienes para venirte a despinchar acá, con monta llantas, te pongan un taco, si ahí está abierto, que te pongan un taco, Te despinchan, y arrancas dos mil pesos tiene, si me van a entender, pero no estás ahí, quieto, todo el día. Que siento que está, que él está ahí, quieto todo el día, y estás pidiendo plata, como la muchacha del lado, que estaba pidiendo plata con el bebé, que es otro tema, y es... Porque tienes que salir con el bebé, no sé, digo, perdón por la palabra, trataré de censurarla, para los oídos un poquito más sensibles. Pero nada, no, no lo hago de mala fe, no lo digo de mala fe, de pronto sí sea verdad, de pronto no sea verdad, y él no sepa qué hacer. Por eso cuando me dijo que, que, que si le ayudaba, yo dije, pues, lo taconeo, lo llevo, porque muchas veces te quedan sin gasolina, o algo así. Pero una pinchada, yo creo que, que no lo primero que haces, es buscar a dónde ir caminando, con la moto, pues lo digo yo, cuando me he pinchado, cojo la moto y comienzo a caminar. Hasta, con la moto anterior, recuerdo muy bien, que iba camino al centro, imagínense, yo iba en el portal del 80, y estaba llegando al centro, y la bomba de combustible de la moto anterior se soltó. Me imagino que ya la abrazadera quedó muy suelta, y se soltó, y literal, la prendía, aceleraba y comenzaba a botar gasolina como un loco. Pero apagada, aguantaba, aguantaba y no botaba la gasolina, obvio, pues, no estaba bombeándola. Es porque algún cosito, me acuerdo que era como una bisagrita, estaba suelta, pero un poquito suelta. Entonces, en serio, fue llamar a casa, decir, no puedo, me varé. En ese tiempo, yo me acuerdo que ni tenía seguro. Ese tiempo fue decirme, me varé, y arranqué a caminar, me iba a recoger a mi novia, y arranqué a caminar, o sea, le dije a ella, baila. Pasó esto, llega acá, y ella llegó ahí conmigo, y nos vinimos a pie, o sea, fue una caminata de una hora, con moto al hombro. O sea, entonces, no, lo digo, de pronto soy yo, de pronto él es menos, o sea, de pronto se le está ocurriendo menos. Por eso les digo, por no ser mal pensado, y que, 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 que diga, solamente está ahí para buscar plata. Pero, pero uno se la rebusca, uno camina, o sea, por eso te digo, si yo me pinche y tengo que ir a trabajar, jefe, tengo que ir a trabajar a las 4 de la tarde, ay, esto es, no, espera, espera, espera. Sí, 3 y 40 de la tarde, y un domingo tengo que ir a trabajar, el jefe me pinche, pues el jefe le dirá a uno, pues marica, llegue, o sea, hay jefes de razones que le dicen, o no, llegue, o llegue, o jefe, es todo bien, que le dicen, como no, parce, hágale, todo bien, pues mañana nos vemos. O sea, mañana nos vemos, yo comienzo a caminar y me voy hasta la casa pinchado, y después consigo plata en la casa, alguien que me preste en la casa 5 mil pesos, saco la moto y voy y la despincho. Ese es el problema. Pero bueno, nada, o sea, cada quien, cada quien, cada quien sabe qué hace y por qué lo hace. Y ya de pronto él necesita dinero y es la forma en la que puede, o si es verdad y se pincho y la verdad no sabe qué hacer, o es verdad y se pincho y está esperando alguien más porque esa es la otra, tenía otro casco. Pero bueno, nada, no soy quien para, para, para criticárselo de mi comentario, ¿no? Y pues por eso no le doy plata. Entonces no tengo cuarentena, he pagado todo con tarjeta, pero nada. Es mi forma de pensar. Y ya. Si alguien, alguno de ustedes de pronto tiene algún comentario a decir, o alguna otra, una segunda opinión, o algo diferente que aportar, pues abajo en los comentarios lo puede escribir yo. O sea, y hacemos un mini debate en los comentarios, o sea, ¿no? Todas las, todos los puntos de vista son buenos puntos de vista porque pues se tienen que respetar y es el de cada quien, ¿no? Entonces, nada, si pueden escribir en los comentarios sería genial. Y ahí hacemos una que la re de comentarios. Y nada, definitivamente ahí no se puede hacer nada más, pero bueno. Ya, por lo menos salimos, dimos una vuelta. Y eso es lo importante, hacerlo. Si sea salir 10, 20 minutos. Pero salir, algo pasará. Este señor se va a meter. Métase, joven. 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 Pero ¿para qué tienes la dirección? Ah, joven. Y ahora se vuelve, hermano. Bueno.